hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de momentum 3.0 en el que vamos a hablar sobre market makers y su importancia en el trading y también en los mercados financieros ya que nos van a dar muchas claves y muchas pistas en torno a cómo se mueven los mercados en torno a por qué se manipula el mercado y por qué se consigue una buena ejecución en el mercado si conseguimos establecer tanto stop loss como órdenes que nos permitan ir recogiendo beneficios ya que a veces los mercados se mueven simplemente porque hay que liquidar gente cuando hablamos de liquidar a gente hablamos de buscar precio de liquidación y stop loss para poder mover el mercado para poder satisfacer al mercado en puntos de precio que no serían los más frecuentes cuando vemos un mechazo cuando vemos que el mercado se mueve en una dirección y vuelve otra vez muy rápidamente normalmente sea porque estamos hablando de un market maker estamos hablando de un creador de mercado que lo único que busca es romper órdenes y romper soportes para cazar esa liquidez que hay debajo y volver a subir incluso antes de caer también se busca limpiar a los cortos a los que apuestan en corto a los que apuestan contra el precio y después ver esa bajada los market makers básicamente buscan ser la contrapartida o buscan que haya un comprador cuando alguien está vendiendo y que alguien venda cuando nosotros queremos comprar entonces cuando queremos comprar muy barato tenemos que estudiar dónde están los stop loss donde están mayoritariamente las órdenes entonces aquí se conoce como deal flow o como order flow todo lo que tiene que ver con el estudio del tipo de órdenes que se van satisfaciendo podemos ir buscando zonas de compra zonas de venta dependiendo de nuestras preferencias dependiendo de qué órdenes queramos ir satisfaciendo y qué órdenes queremos ir consiguiendo principalmente porque tenemos como objetivo ir cubriendo órdenes tanto de compra como de venta entonces podemos ver volatilidad simplemente por este motivo quería que fuera un vídeo muy breve en el cual entendíamos mejor que es un market maker y si puede que sea algo muy esotérico y muy complejo pero básicamente es gente que se dedica a satisfacer órdenes de compra órdenes de venta y conseguir que esas órdenes de compra y esas órdenes de venta le interesen desde un punto de vista no solamente especulativo porque no se centran tanto en que el precio suba o que el precio o que el precio baje sino desde un punto de vista de la ejecución de esas órdenes dicho esto me despido un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo